Gobierno Regional de Ayacucho, transparente y participativo. La ciudad de Ayacucho, en el océano de Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, el Pero ahí he visto 4 o 5 sitios Sí, sí, sí Entonces ahí tiene que atacar Donde el fuego está focalizado y está avanzando El viento hacia acá Ahí tiene que atacar Entonces llamar más Vamos a bajar las palas y los pico para llegar Y lo otro es que uno de defensa civil Tiene que estar Estratando las orientaciones del caso Tiene que quedarse una persona acá para que pueda estar orientando Sí, sí, dime Que hay necesidad de abrir las zanjas y echar la tierra para que no avance Bueno, el día de ayer ha pasado, están procesos de investigación Según versión extraoficial nos dice que haya prendido un niño Lo más que estamos preocupados es que desde el día de ayer Aproximadamente cerca de 2 de la tarde hasta ahora sigue Probablemente hayan podido divisar con el helicóptero Lo más importante es que todas las plantas por miles Chacras de cultivo, los hichos, los pastizales Todo, ¿no? Entonces es lo que es el momento Ahorita está bajando el fuego hacia Pumabamba Lo que nos preocupa es que necesitamos ayuda inmediata De todas las instituciones El presidente regional es el general Defensa civil, todos están presentes Nos han tenido herramientas, pala, pico, machetes Y ahorita estoy coordinando con las autoridades, con el gobernador Para poder salir nuevamente contra la comunidad Bueno, nosotros hemos venido a llamar al alcalde Que está muy preocupado por este incendio forestal Y bueno, nosotros hemos decidido solicitar el apoyo aquí al ejército Gracias al general, ¿no? Pedir a nuestro general, quienes nos han dado la ayuda del helicóptero Y traerle de esa manera, ¿no? Este, pico, espaldas A fin de que puedan hacer unas zanjas Y no puedan avanzar No puede avanzar, en este caso, el incendio, ¿no? Necesitamos entonces una acción ya cívica De toda la comunidad De toda la comunidad Una acción comunitaria Para que puedan, como vuelvo a recalcar Hacer zanjas y no pueda avanzar Este incendio hacia la población Bueno, nosotros hemos venido a verificar Justamente, estamos en el distrito de Pumabamba, ¿no? María Parada de Bellido Y bueno, estamos en la comunidad De Hassanjai De Hassanjai Nosotros estamos dispuestos a responder de manera inmediata Pues a este tipo de fenómenos, ¿no? O a este caso, incendio específico Lo único que pedimos, como le hemos indicado al alcalde Es una acción comunitaria Que toda la población, pues, participe ¿No? Porque que vengan bomberos Que vengan otro tipo de acción Para que puedan mitigar este incendio Es un poco complicado Porque está en una ladera, está en el cerro, ¿no? Es bastante complicado Entonces, justamente, yo pido a la población la calma Pido la participación, más bien Para que puedan ellos, como vuelvo a recalcar Hacer las zanjas y no pueda avanzar En este caso el incendio Sí, es precisamente como ustedes saben Las fuerzas armadas a través de su ejército En esta oportunidad de la Segunda Virgen de Infantería Se nos comunicó de este fenómeno natural Que ha ocurrido y que hemos sobrevolado Como usted ha sido testigo Y inmediatamente con Defensa Civil Y el señor Presidente Regional Hemos acudido acá para ver la magnitud Se han traído, pues, herramientas en el helicóptero A fin que se organice y se pueda solucionar este problema Y esperando que no haya alguna fatalidad Gobierno regional de Ayacucho Transparente y participativo ¡Suscríbete al canal!